No, no, yo no necesito un lugar para dormir y yo no necesito a usted, maestro. Entonces, solo dime. Vamitin informa. Está hecho de RT1-90. Así es. Eso no es suspenso. También saben que el colisánico es considerado en una platina. Ese es un narcotráfico. No sabía, no sabía. Según la opinión de nuestro experto, no ha sido nada más que aliviar el dolor. A ver, para mí. No tenía ni idea. Entonces, si nadie se desarró, nos estará inventando narcotráficos. Exacto. Así más gente será adicta a los analgésicos. Lo más peligroso es que todos los analgésicos no tienen. Hay más. Las personas serán drogaditas como en Estados Unidos. Entonces, todo esto podría haber. A las puertas a la distribución pasiva de narcóticos. No, papá. Te vas a arrocar un diente. Eso no ha sucedido. Pero es todo lo que se está haciendo. Por lo que usted participa. No quiero ni pensar en lo que ahora. Pero si sucede. Hasta los niños podrán comprar todas las mujeres de dientes. Estarán a soledad. No, 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 no. ¿Cómo pudieron hacer algo así? No, 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 no. No, 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 no. Señor Casano, no puede hacer esto. No estuvimos de acuerdo. Guardé el dinero para la cantera de su tiempo. Y de los pies. Pero yo pagaré la electricidad todos los meses. Pero si es usted, no puede hacer esto. Tome ese lado. ¿Se requiere este lado? No puedo poner un maje. Pero. No puedo poner un maje. No puedo poner un maje. No puedo poner un maje. No puedo poner un maje.